Que bonito este sas, tío. Es que el río es que se baja, polla, y si se cría. ¡Vamos! ¡Vamos! Vienes rápido ahora, eh. Mira cómo han dejado las ruedas aquí, tío. Se ha dejado ahí 10 euros. Se ha dejado 10 euros ahí de ruedas. Es que ha empezado a patinar aquí, hombre. Este es el que más ha marcado de esta forma, eh. Este está bien. Ahora agarra bien, hombre. Serán súper blandos. Esa y la que está más pegada a la raya. O que la recalienta mucho. Porque aquí se ha quedado haciendo ruedas. Se ha quedado ahí como... Por eso se queda así de negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!